Llegué a quedarme sin ver el fuente Llegué a quedarme ciego por glucosa Cuando crucé y acaricié el altiplanicie de tu mano Química poética, sudoración momentánea No esperes más de esto que el confort de anecdotillas en un ritmo Beat per minute, y minute, un segundo casi nada largo Pasajero, hazlo ya sincero, transparente Fil de invierno, cine gris en verde Hemiciclo de sillones, humo denso y sedentario pensamiento Dormedario, caligráfica de pluma y laberintos enigmáticos El pueblo escribe los datos necesarios y los beats innecesarios Los descarta, look ahead, en on y listo Egami se dilata y chorrea como nunca nadie ha visto Luego visité la zona y vi el caos Planos paralelos, iluminación de vela me desvela Y atenúo mis fragancias, me juje bien sencillo Todo pasa, muchos libros, poco tiempo Escucha psicoactiva de la vida Planos paralelos, iluminación de vela me desvela Y atenúo mis fragancias, me juje bien sencillo Todo pasa, muchos libros, poco tiempo Escucha psicoactiva de la vida Planos paralelos, iluminación de vela me desvela Lo hace sentir, las maravillas Así que... 3, 2, 1 Puente 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 Puente